Listo, entonces voy a terminar haciendo justamente esta parte de cómo se ve un espectro cuando hay cambio incluso de la parte electrónica. Y luego voy a ver el principio de Frank Condon, que es justamente algo que se debe observar o que se observa cuando hay traslado del sistema nuclear o del sistema molecular de un nivel electrónico a otro nivel electrónico. Y luego finalmente voy a ver algunos efectos que se tienen cuando el espin total de los electrones se acopla con algún momento angular. Espectro electrónico entonces molecular. El espectro electrónico molecular tiene más o menos esta forma, donde estas líneas pequeñas que están aquí representan saltos de niveles, por ejemplo, rotacionales. Y estas líneas grandes que están así bien juntas, o sea, todo este segmento y todo este segmento representan niveles vibracionales. Pero todo este conjunto que está aquí representan saltos entre niveles vibracionales y rotacionales para un determinado, por ejemplo, para un determinado nivel electrónico. Y estos son saltos rotacionales y vibracionales, por lo tanto, los saltos electrónicos básicamente son saltos que se dan, que están representados mediante, por ejemplo, estas líneas que están aquí. Y no es decir, a ver, vamos a ver esto de acá. Aunque puedo utilizar, puedo utilizar esto, ¿no? Ven, cuando tienes líneas así, de esta manera, vas a ver espectros rotacionales. Son saltos rotacionales, es decir, no hay modificación de la parte electrónica y no hay modificación, por ejemplo, de la parte vibracional. Cuando tengas esto, tienes saltos vibracionales. Esto representa, por ejemplo, esta línea es un salto vibracional, pero también rotacional. ¿Ven? Esta línea de aquí, esta línea de aquí, esta línea de aquí. Entonces, cuando yo tenga un salto, no solamente vibracional y rotacional, sino que también, por ejemplo, electrónico, las líneas se van a agrupar de tal manera, ¿ya? Las líneas se van a agrupar de tal manera de que yo voy a tener esta figura de aquí, ¿no? Estas líneas de acá. Entonces, se forman no solamente dos segmentos, sino que se forman tres segmentos distintos. No sé si se dan cuenta. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? O sea, los saltos, el espectro, si tuvieras un espectro, un espectro vibracional y rotacional, un espectro rotacional es así. Un espectro, este, vibracional y rotacional es así, ¿no? Ven, el patrón que se repite es este. Pero en este espectro que tú tienes aquí, tienes tres patrones que se repiten. Tienes este patrón que se está repitiendo. Y dentro de ese patrón, tienes otro que se repite. Este, este, este. Este, este. ¿Ven? Y dentro de ese patrón, tienes otros patrones chiquitos, ¿no? O sea, hay una diferencia. Entonces, son tres, tres niveles de patrones que se van repitiendo. Ya no es solamente uno o dos, sino que ahora son tres. ¿No? Bueno, es decir, esto que está aquí, está en esta zona. Pero ahora, como ves, tú tienes varias de ese tipo, de esas zonas, ¿no? Parecidas. Y eso significa que justamente estás teniendo un salto distinto. Y ese salto es un salto de tipo electrónico, ¿no? O sea, el sistema está pasando de un nivel electrónico a otro nivel electrónico. Este, estos estados electrónicos que van a ir apareciendo, necesito utilizar justamente el spin. Le voy a, le voy a adicionar el spin de los electrones para poder, este, escribirlos de la siguiente manera. A ver, el estado electrónico se va a escribir de esta manera, poniendo en el lado izquierdo, justamente el valor del spin, del spin total, ¿no? En el caso de moléculas heteronucleares, usualmente es uno, pero también puede, puede tomar otros, otros valores, ¿no? En el caso de las moléculas homonucleares, la simetría, este, de inversión aparece. Y por lo tanto, estos son los estados bases, recuerden ustedes, que usamos para los niveles electrónicos. Entonces, esta línea, este espectro que está aquí, por ejemplo, me va a representar este salto, ¿no? Este espectro es un salto de un nivel a sigma a un nivel x sigma. Es de un nivel, este, sigma a otro nivel sigma. Pero este es el espectro total que está apareciendo. Es decir, aquí yo tengo, vamos a... Es así. Es así. Ese es el primer sigma. Aquí puedes tener otro sigma. Dentro de esto tienes los niveles vibracionales. Y dentro de eso tienes los niveles rotacionales, ¿no? Entonces, puedes tener este salto, puedes tener este salto, puedes tener este salto. Y cada uno de estos saltos están representados en estas líneas, ¿ves? Cada una de estas líneas representa un valor de frecuencia, justamente en el tipo de transición que está ocurriendo. En este caso, esta transición es una transición x2 sigma a otra transición x2 sigma. ¿No? Es de un nivel, este... De un primer nivel sigma a un segundo nivel sigma. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, por el valor que tenemos aquí de este... Del número... Del... Esto de acá es longitud de onda, me parece, ¿no? Está en Armstrong. ¿Ya? Pueden ustedes notar... Que lo que tenemos nosotros es que el... A lo que pertenece, ¿no? Esa es la longitud de onda perteneciente a este espectro que está aquí. Es ya del lado ultravioleta, ¿no? Las transiciones que vienen justamente de la parte electrónica tienen ese tipo... Es parecido al átomo... Al átomo de hidrógeno, ¿no? Que también está en la región... Hay una partecita que está en la región visible, pero el resto es básicamente ultravioleta. Y, este... Lo interesante es que este tipo de espectros van a presentar una estructura fina. Y esta estructura fina es la que... La que viene justamente del acople por el spin. Por eso es que al final voy a ver esos... Ese tipo de acoples, ¿no? Entonces, esto básicamente es una introducción cualitativa a cómo se van a ver estos espectros. Lo que vamos a intentar hacer ahora, entonces, Es hacer un modelo de esta situación para que ustedes vean cómo se forman este tipo de figuras que están aquí, ¿no? Porque, miren, ve. Aquí en esta parte del espectro nosotros tenemos una línea bien intensa y luego líneas más chiquitas, ¿no? Línea bien intensa otra vez y luego líneas más chiquitas. Y así, ese es el patrón que se va a ir repitiendo. Entonces, para calcular una frecuencia, por ejemplo, asociada a ese tipo de transiciones, Lo que nosotros, por ejemplo, debemos tomar en cuenta, ¿ya? Lo que nosotros debemos tomar en cuenta es este... Aquí, por ejemplo, este valor, esta frecuencia que se calcula por la resta de niveles de energía. Como ya tenemos saltos de un nivel electrónico a otro nivel electrónico, ¿no? Como tenemos ese tipo de saltos, hay que restar incluso la energía del nivel electrónico, ¿no? Entonces voy a tener una frecuencia asociada a ese salto electrónico, una frecuencia asociada al salto vibracional y una frecuencia asociada al salto rotacional, ¿no? Bueno, los estoy denotando de esta manera. Y si estamos considerando que los electrones se están basando en un nivel superior a un nivel inferior, la energía, esa energía inicial tendría que ser mayor que la energía E-S y por lo tanto, esta cantidad, pues, es una constante positiva. ¿No? Mientras que, este... Estas cantidades no es necesario que sean positivas, ¿no? No sé por qué lo he puesto aquí a la derecha, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, este sistema, ¿no? De bandas presenta justamente un NU S' S fijo y estos dos están variando, ¿no? Por eso es que aparecen estas líneas que están aquí. Igual, esta banda representa un NU S' S fijo, pero distinto a este anterior, ¿no? Y de esa manera, justamente, nosotros tenemos... Y cada una de estas bandas que están aquí, por ejemplo, representa un S' S y un B', o sea, una transición electrónica y vibracional fijos y cambia solamente la parte rotacional, ¿no? Entonces, esta estructura que tenemos aquí de estos tipos de saltos que van a ir apareciendo, vamos a tratar de hacer un modelo. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo lo calculo? A ver, yo tendría que esta frecuencia vendría a ser este H por la frecuencia... La frecuencia total del salto total tendría que ser H por la frecuencia, este... Por la frecuencia electrónica. Y aquí le estamos sumando, por ejemplo, la transición, este... La transición electrónica de un estado B' a un estado B. Ahora, este ω sub cero prima que tenemos aquí, nosotros lo hemos considerado antes igual a este ω de aquí. Básicamente, ¿no? Pero, en general, ese elemento también puede cambiar. Y de manera general, aquí, este... Acuérdense que como estamos en un potencial que no es exactamente un potencial de oscilador armónico, lo... Cuando estamos trabajando ya a niveles de energía, este... Del ultravioleta, es mejor, por ejemplo... Introducir lo que sería la variación anarmónica, ¿no? Entonces, aquí estamos nosotros adicionando la parte de energía anarmónica que hemos visto anteriormente, ¿no? Que aparecía justamente con el potencial de... ¿Cómo se llama ese potencial? Con el potencial de Morse, ¿no? Entonces, esta resta que está aquí para calcular la frecuencia cuando hay saltos vibracionales y electrónicos, se llama fórmula L's Landres. Se suele colocar justamente en tablas, ¿no? Se usa... Se suele utilizar tablas para definir todas las frecuencias que pueden... De saltos que pueden haber. El caso de la estructura rotacional es un poco... Un poco más... Más complejo. En el sentido que, este... Aquí, por ejemplo, todavía no estoy adicionando el salto rotacional, ¿no? En el caso del salto rotacional... Vamos a considerar, por ejemplo, una banda de transición Sb a S'b'. Necesitamos... Sabemos, ¿no? Que el... En este caso, como hay salto electrónico, estamos en un caso en que el delta de lambda es diferente de cero, ¿no? Esto tengo que modificarlo. Delta de lambda tiene que ser diferente de cero. Y por lo tanto, el caso en que la variación del momento angular total puede ser cero también. Y por lo tanto, las transiciones con cuestión rotacional implica que el J puede subir, el J puede bajar, el J puede mantenerse constante. Y por lo tanto, similar a lo que hicimos en la clase anterior, cada uno de esas situaciones, cada uno de esos saltos, es un tipo de branch, que le llaman, ¿no? De tal manera de que a esta frecuencia que hemos calculado con el salto electrónico y el vibracional, le tenemos que aumentar la diferencia de energías entre H barra, o entre H, que me da la frecuencia, este... O la diferencia de energías que me da justamente la parte rotacional. Entonces, si pasamos, por ejemplo, de un J a un J-1, la frecuencia se llama frecuencia P. Si pasamos de un J a un J más uno, la frecuencia se va a llamar frecuencia Q. Y si pasamos del mismo J al mismo J, la frecuencia se llama R. Y noten ustedes que aquí estamos considerando que el B, ¿no? Estamos considerando que el B es distinto. Nosotros habíamos estado considerando que ese B era igual, ¿no? Que no dependía del salto. Pero, me parece que aquí, claro, aquí podemos ver justamente que esa transición, ¿no? El espaciamiento entre un... Cuando hay espaciamiento vibracional y rotacional, el espaciamiento entre estas líneas no son exactamente las mismas. Como pueden ver, cambia, ¿no? Y esto cambia, significa justamente que este B que está aquí, este B que está aquí, depende también del salto que se está haciendo, ¿no? Depende del nivel rotacional en el que estemos. Por eso es que ahora estamos considerando nosotros que estos dos B son distintos. Porque si no, este de acá sería es nulo, ¿no? Se cancelaría, ¿no? ¿Ya? Ah, no, este de acá es cuando va de un J a un J más uno y este de acá es cuando no cambia el J, ¿no? Pero igual este no se anula porque el B es distinto. Ahora, lo interesante, por ejemplo, es que este modelo, solamente este modelo de aquí, es el que permite explicar este tipo de bandas que van apareciendo, porque básicamente, como va a depender del J cuadrado al final la transición total, o sea, esta frecuencia va a depender del J cuadrado, yo voy a tener justamente de que en función de la frecuencia y en función justamente del J que estemos trabajando, el J inicial, las posibles frecuencias de salto, como dependen de J cuadrado, va a salir justamente a partir de aquí, ¿no? Sale, por ejemplo, primero estas frecuencias permitidas para salto, con salto electrónico y también salen estas frecuencias permitidas. Entonces, como pueden notar ustedes, si esto es un espectro, por ejemplo, de emisión, los fotones con estas frecuencias se van a aglomerar en una zona y los fotones con estas otras frecuencias están más distanciados, ¿no? Por eso es que ves una zona bien brillante, si es en el caso de un espectro de emisión y la otra zona un poco más oscura, ¿no? Que es justamente lo que se ve aquí, ¿no? Una zona bien brillante y una zona un poco más oscura, ¿no? Pero eso, como les repito, solamente considerando que este B está cambiando, porque si no, al momento de restar, se cancelaría, como en este caso, a estos niveles de energía, eso no se nota, ¿no? Por eso es que cuando nosotros calculamos la frecuencia de rotación, el cambio de rotación, perdón, cuando calculamos la frecuencia de cambio de rotación, hemos asumido que el B es igual, ¿no? Para cada uno de estos niveles de rotación el B es igual, porque no está modificándose el nivel electrónico, no está modificándose el nivel vibracional, y por lo tanto, el B no cambia casi nada, no cambia casi nada, lo aproximamos y eliminamos el término, por ejemplo, este... el término proporcional al J cuadrado, ¿no? Entonces, eso no lo estamos haciendo aquí, ¿no? El término proporcional al J cuadrado no se va a cancelar, y por lo tanto, va a haber una dependencia con J cuadrado que explicaría, ¿no? Estas zonas brillosas que están aquí. ¿Ven? Entonces, eso explica por qué estos cambios de niveles rotacionales tienen esta forma, ¿no? Y cada uno de estos implica una frecuencia, este... electrónica y vibracional que son constantes, que es este que está aquí, ¿no? Para pasar a otra banda, a otro elemento que está aquí, cambiarías el vibracional, ¿no? Y si quieres pasar de toda esta zona a toda esta zona, cambias el electrónico, ¿no? El electrónico es... O sea, la distancia, o sea, el salto electrónico para pasar de un electrónico a otro es una cantidad de energía bastante grande. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Porque hasta aquí solamente estamos viendo cómo dependen... O sea, por qué tenía esa forma el espectro, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí lo entienden? A ver, déjenme ver. ¿Sí? Bien. Vamos a ver entonces ahora lo que se conoce como el principio de Frank Condon. El principio de Frank Condon se utiliza justamente porque cuando tú comparas niveles electrónicos distintos, la molécula para pasar de un nivel electrónico a otro nivel electrónico suele modificar su distancia, su distancia más estable por el tipo de potencial que va apareciendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes un nivel electrónico B y aquí tienen ustedes un nivel electrónico A. Aquí está súper, este... exagerado, pero noten que la parte base del nivel electrónico de B está a esta distancia R, a esta distancia de aquí, y el espacio base, por ejemplo, de este otro nivel electrónico está por acá. O sea, están bien separados, ¿ven? Entonces, si la molécula quisiera pasar de un nivel electrónico a este otro nivel electrónico, necesariamente, este... en algún momento va a tener que modificar su... su estado base, ¿no? Ya, la distancia entre las moléculas va a tener que modificarse. Pero recuerden ustedes que cuando hemos visto la aproximación de Born-Oppenheimer, pues nosotros hemos indicado en esa separación de Born-Oppenheimer, hemos indicado justamente de que el movimiento de los núcleos es muy lento en comparación al de los electrones. Entonces, cuando todos los electrones de la nube electrónica pasan de un nivel a otro nivel, ¿no? Cuando este sistema electrónico pasa de un nivel a otro nivel, esta separación no suele modificarse instantáneamente, porque es lento. Y es por eso de que aquí lo que se representa es que si tú tienes a la molécula en este estado, ¿no? En este nivel, en este estado, ya si la molécula está en ese estado, lo más probable no es que pase al estado base, ¿no? Al estado base de este nivel electrónico B, sino que lo más probable es que se mantenga la separación R y que llegue al nivel electrónico B en un estado vibracional y rotacional excitado. ¿Por qué? Porque la separación de los núcleos es muy lenta y por lo tanto no le da tiempo para poder modificarlo de manera instantánea, ¿no? Entonces, cuando ocurre una transición electrónica, ocurre, por ejemplo, esta transición electrónica, en este nivel que está aquí, en el nivel B, el sistema empieza a descender, ¿no? A descender, a descender en niveles hasta que llega más o menos a esta zona. Y en ese descenso genera justamente más espectro, ¿no? Se generan estas líneas que están aquí e incluso se generan estos, esta estructura fina, ¿no? Que tenemos por acá. O sea, líneas más, más pequeñas. ¿No? Entonces, eso se explica de esa manera. un modelo, ¿no? Mecánico cuántico de este proceso de Frank Condon. Básicamente, lo podemos ver de la siguiente manera, ¿no? Para ver cualquier transición de un estado alfa a un estado alfa prima, nosotros necesitamos hacer el sánduche del momento dipolar de la molécula. Aquí está el momento dipolar de la molécula. Es una molécula diatómica, por eso esta suma solamente corre hasta 2. Y aquí le estoy haciendo el sánduche, ¿no? ¿Ya? Noten que la integral en la parte radial este... lo he sacado. ¿Ya? Este es el momento... porque esta cantidad es un momento dipolar permanente, ¿no? En teoría. ¿Ya? Aquí tenemos la integral justamente sobre la parte electrónica. Aquí tenemos la función de onda electrónica, la vibracional y la rotacional que básicamente estas dos dependen la vibracional y la rotacional dependen de la distancia internuclear. Pero esta es la parte electrónica, el phi, justamente es el... es la función de onda electrónica. Y lógicamente la idea, por ejemplo, es este... es obtener este sándwich. ¿Ya? Pero como este... este término del momento dipolar este producto de los núcleos no depende de... de las variables electrónicas, entonces al momento de hacer el sándwich, al hacer la integral de esta parte, yo puedo separar, la función de onda electrónica y como son distintas por ortogonalidad, este elemento se va a cancelar, ¿no? Entonces el único elemento básicamente que no... que no se me va a cancelar porque al final todos dependen de eso, son de las... de las coordenadas electrónicas. Entonces al final me va... el momento dipolar este... total de la molécula de la molécula el sándwich que tenía aquí es suficiente hacerlo con la... con el momento dipolar de la nube electrónica, ¿no? Alrededor justamente de los núcleos a una cierta distancia r, ¿no? determinada. Donde este momento dipolar electrónico básicamente es... 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 este término que está aquí que es proporcional justamente al sándwich de la parte electrónica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces solamente este... queda la parte electrónica del momento dipolar y el principio de Frank Condon nos dice que este momento dipolar no depende justamente de r, ¿no? Pues es... es una constante en las transiciones electrónicas. Este elemento de aquí, ¿no? O sea, estamos asumiendo básicamente lo mismo que en Borro-Penheimer, ¿no? O sea, tenemos una solución para un r determinado, ¿no? Un r definido. Entonces, este... al final este sándwich que tenemos aquí, ¿no? Este sándwich que tenemos aquí va a terminar siendo proporcional a la integral de transición generada justamente por el salto vibracional, ¿no? Que es el que tenemos aquí. Esta es la función de onda vibracional. Esta es la segunda función de onda vibracional. Y como este término que está aquí es, este... prácticamente una cantidad que es... que es este... que es constante. Lo que voy a tener justamente es que resolver esta integral que está aquí. Y en esta integral de la parte vibracional este... tenemos que ver en qué casos esa integral este... me va a dar una cantidad más... con una cantidad con una probabilidad mayor, ¿no? En qué caso este número va a ser... va a ser mayor. Y eso lo podemos observar a partir de obtener la función de onda del oscilador armónico porque esto podríamos aproximar a una función de onda de oscilador armónico, ¿no? Ya. Quiero que noten aquí las funciones de onda de los osciladores armónicos. Quiero que noten, por ejemplo, de que al elevar al cuadrado estas funciones de onda, estas líneas que están casi... casi como... como medio borradas son las funciones de onda elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, quiero que noten ustedes de que los picos de probabilidad siempre están en los extremos. ¿Ven? Los picos de probabilidad, o sea, los picos más grande siempre están en los extremos. Entonces, la ubicación más probable del sistema electrónico es esa ubicación justamente en los extremos. Por eso, esta integral que tenemos aquí, esta función de onda al cuadrado, podemos llamarlo así, siempre va a ser mayor justamente en esos... en esos extremos, ¿no? Y es por eso de que los saltos electrónicos, a menos que sea el de la base, los saltos electrónicos suelen darse de extremo a extremo, porque la mayor probabilidad de ubicación del sistema siempre está en los extremos, ¿no? A menos que sea como decir el estado base, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un salto de un estado base a cualquier otro estado excitado electrónico, va a ir de frente de ese estado base a un nivel electrónico con un extremo, ¿no? Con una probabilidad grande. ¿No? Entonces, este es un modelo que se usa justamente para el... para explicar, ¿no? Por qué tenemos este tipo de saltos que tenemos... este tipo de saltos en los que cuando pasamos de un nivel electrónico menor a uno mayor o viceversa, siempre se... se pueden hacer saltos incluso en estos... en estas... en niveles electrónicos excitados, vibracionales y rotacionales excitados, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Profesor, yo tengo... consulta. La parte en la que dijo que es el dipolo eléctrico no dependía del R, ¿por qué? O sea, no entendí claramente por qué, porque... bueno, esas funciones phi de S, las electrónicas, igual dependen del R cuando se hace la separación de bordo, entonces, ¿cómo es que desaparece esa dependencia? pero es una... es una dependencia este de acá, phi S, es una dependencia de R, pero es... es un R fijo, ¿no? Este R de acá es fijo, es como si fuese constante. O sea, tú solucionas la parte electrónica para un R fijo. ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro. Entonces, por eso es que en teoría es como si no hubiese una dependencia porque si el R es fijo es como si... si fuese un número constante, ¿no? Yo sé que suena un poco... un poco extraño, sí, sí sé que suena un poco extraño, pero eso se llama límite adiabático, entonces habría que... habría que... que ver esa parte, ¿no? A ese proceso se llama límite adiabático. y sí, es un poquito este... un poquito tedioso tratar de entenderlo, ¿no? Pero, bueno, este... no me... no tengo en la cabeza ahorita un experimento donde puedan notar ese límite adiabático de manera clásica. Ya, mira. Allá, continúa. No sé si tú has hecho alguna vez este experimento en que tienes aquí un agujero, pasa por aquí una cuerda y este está oscilando, ¿no? Ya, está oscilando, y jalas la cuerda lentamente, o sea, con una cierta fuerte la jalas, pero lentamente, que es prácticamente como si tú no hicieses trabajo, o sea, porque lo jalas muy lento, muy lento, o sea, en cada momento tienes un estado de equilibrio, estado de equilibrio, estado de equilibrio, entonces lo que estás haciendo es básicamente mantener esta energía constante. Al mantener la energía constante y al reducir el... igual estás reduciendo esta longitud, la frecuencia va a ir modificándose, ¿no? O sea, va a ir aumentando. Entonces, la idea aquí en la analogía es que este R es como la energía que está apareciendo aquí, ¿no? Se asume, se asume constante. Esto de acá es un proceso adiabático, ¿no? Es un proceso adiabático, es un proceso en el cual tú pasas de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio, ¿no? En este caso la ecuación de Schrödinger electrónica te da una función de onda que es como un estado de equilibrio, ¿ya? Y en ese caso el parámetro este... que va modificándose aquí es f mientras que en el otro caso el parámetro que va modificándose es la propia función de onda, ¿no? Pero en estados, en estados de equilibrio, ¿no? O sea, eso se llama un límite diabático. Hay varios procesos que se hacen así. Ahorita me acuerdo este... Este... Todos los procesos termodinámicos son procesos también de esa forma. O sea, son procesos lentos, ¿no? Entonces, como el movimiento del R, o sea, el cambio del R es muy lento en comparación a lo del electrón, se asume justamente como un límite adiabático también. ¿No? Pero sí, es algo que yo creo que les voy a deber, ¿no? Porque no es parte del curso. Pero sí, creo que esta parte es confusa porque el límite adiabático se ve en mecánica clásica, pero mecánica clásica hamiltoniana. No se ve en mecánica clásica la que ustedes ven, ¿no? Entonces, ahí hay un hueco que recién me he dado cuenta de que existe en la facultad. Voy a, voy a, voy a ver si en el siguiente semestre lo adiciono algo, algo acerca de eso. Sí, sí, tienes mejor Alejandra. Sí, tengo otra duda. Este, en esa parte de ahí habla de que las probabilidades de transición son mayores, o sea, dependiendo de ese FV'V, pero no sé por qué lo relaciona directamente con los, con las probabilidades de, o sea, creo que esos, este, sí, V son, o sea, cuando los modelos con oscilador armónico venían a ser los de los oscilador armónico, o sea, las funciones de ondas, que son, este, esos dibujitos que están ahí abajo. Sí. Sin embargo, no entiendo la relación directa entre ese término FV'V, que es entre, entre esos estados del oscilador armónico con, con las distribuciones. Es que este viene de acá, este de acá, este de acá, viene de esta separación, ¿no? De Boron-Penheimer, en el que tenemos la función de onda vibracional, la rotacional, y la electrónica, ¿no? Entonces, al momento de querer hacer esta integral, yo agarro mi dipolo eléctrico y la parte electrónica la, la meto toda aquí, toda la parte electrónica está aquí. ¿Ya? Entonces, para cada uno de, de los estados R, me va a sobrar esta función de onda, con esta función de onda, este, rotacional, ¿no? Solo la, la vibracional, con la rotacional. Y como esta cantidad que está aquí, este, es como si fuese una, una constante, ¿ya? Entonces, eh, voy a tener aquí dos integrales, ¿no? La integral de la parte rotacional y la integral de la parte vibracional. En la integral de la parte rotacional, nosotros ya hemos visto, ¿no? Este, que para que exista una transición, el jota tiene que pasar de un jota menos uno a un jota, un jota, un jota más uno o de un jota a un jota menos uno. Esa regla ya la sabemos. Entonces, lo que yo quiero determinar aquí es básicamente bajo qué circunstancia, el, bajo qué circunstancia este elemento que está aquí tiene el mayor valor numérico. eso es lo que quiero calcular, o sea, este, este sándwich en qué situación tiene el mayor valor numérico. Entonces, cumpliéndose, cumpliéndose que, que tiene que haber un paso de un jota, un jota más uno, cumpliéndose aquí que ya tengo esta parte electrónica que es como un número, saco todo eso de la integral y lo que me va a salir justamente es que esta integral es proporcional al final a esta otra integral que está aquí. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Lo que, ya, lo que a mí me causa un poco de, de duda, ¿ya? Es que estas funciones de onda vibracionales no necesariamente van a ser funciones de onda vibracionales de tipo silabora armónico. Son funciones de onda vibracionales, pero podrían ser las que vienen justamente de la parte anarmónica, ¿no? Porque yo estoy asumiendo aquí acuérdate que tengo, tengo, estoy adicionando la parte enarmónica, ¿no? Acá, perdón. Entonces, como estoy adicionando la parte enarmónica la función de onda como que se distorsiona un poco y ya no es necesariamente este ortogonal una con otra, pero sí me va a dar un número y la idea es que el comportamiento, ¿no? El comportamiento de esas funciones de onda sean más o menos similares, ¿ya? Sean más o menos similares al comportamiento de un oscilador armónico. Y en el caso del oscilador armónico, ¿no? Sus funciones de onda tienen mayor probabilidad de posición del sistema justamente aquí en los extremos. Entonces, es esperar que cuando yo haga esta integral este, la densidad de probabilidad mayor está justamente aquí en los extremos, ¿no? Es como que yo, es como que te preguntan ¿dónde es la mayor probabilidad para encontrar al electrón? En este caso es en esos extremos, ¿no? No es como en el caso del pozo de potencial, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, un pozo de potencial, la función de onda es así. Primer armónico, segundo armónico, tercer armónico y cuando llegas al infinito la probabilidad de encontrar a la partícula es así, ¿no? Son funciones así, entonces es como si pudieras encontrarlo en cualquier ubicación. ¿Ya? En el caso de un oscilador armónico por la forma que tiene el potencial, la mayor probabilidad de encontrarlo es en los extremos. Entonces, por eso cuando el sistema salta de un... o sea, por eso es que aquí, vamos a ver, cuando tengo justamente este proceso, yo digo, ¿no? Si mi sistema está en este segundo, en este estado vibracional B' y va a pasar a este otro estado este roto vibracional, entonces yo digo, ¿no? Lo más probable es que mi sistema en este nivel esté en este extremo o esté en este otro extremo. Si está en este extremo izquierdo, la probabilidad de salto no es hacia aquí, porque para que salte a esta posición tendría que modificarse el R, la distancia entre los núcleos. Por eso es que la probabilidad de salto es más de extremo a extremo, este, de tal manera de que aquí justo llegue a una zona donde hay una mayor probabilidad de posición de mi sistema. ¿Sí? ¿Se entiende mejor? Sí, ahora sí, es que tampoco está, bueno, no me había acordado de que, porque, o sea, lo primero que pensé fue, con ese integral fue que salía este cero, porque ese V' y el V sería diferente, pero sí, también depende de un término anarmónico. Este es la función de onda con término anarmónico, ¿no? Con anarmónico. Ya está, sí, sí, entonces no necesariamente va a dar cero. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Esta parte del espectro continuo, este, lo voy a colocar como, como el último, el último laboratorio, pero básicamente es la misma idea de Frank Condon, ¿no? Cuando tú pasas, por ejemplo, de un estado a otro estado, no necesariamente vas a pasar a un estado electrónico, ya, no necesariamente, repito, van a pasar ustedes a un estado electrónico estable, pueden pasar a un estado electrónico en una zona inestable, por ejemplo, ¿no? También por, por Frank Condon, porque justamente el R no tiene por qué modificarse tan, no se modifica tan rápidamente. Entonces, por ejemplo, aquí noten ustedes que en este nivel rotovibracional, consideramos, no asumimos que el sistema está en esta zona, en el extremo, pasa a un nivel, a otro nivel extremo, aquí en 3pi, y de este nivel 3pi, al desexcitarse, pasa rápidamente a este otro nivel electrónico, pero da la casualidad que en este segundo nivel electrónico se encuentra en un nivel que no está cuantizado, es un nivel continuo, entonces, cuando empieza a bajar, empieza a irradiar, empieza a irradiar, a irradiar, a irradiar, porque pasa de manera continua en diferentes frecuencias, hasta llegar justamente a la zona discreta, ¿no? Este fenómeno, por ejemplo, es un fenómeno de fluorescencia, porque esta caída no es tan rápida que digamos, ¿ya? Esto es justamente lo que se llama la fluorescencia, y tiene una diferencia con la fosforescencia, ¿no? Eso se encuentra en el Brasden, lo voy a colocar como un tema de, como un tema de, de laboratorio, ¿ya? Finalmente, tenemos, por ejemplo, aquí, esta parte de spin electrónico y casos de hand, este, no voy a entrar en detalles matemáticos con, con esto, vamos a cerrar esto de acá, ¿ya? Pero la idea, por ejemplo, es que ustedes entiendan de que si yo tengo una parte espinorial del electrón, de, bueno, en general, de toda la, de toda la, la, la nube electrónica, entonces, este spin total puede, ¿no? acoplarse con, con los momentos angulares, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, acople ls, podemos tener acople jl, acople js, acople ns, o sea, hay varios tipos de acoples, porque hay varios tipos de momentos angulares que nosotros hemos ido separando al momento de analizar la molécula, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de acople, hay cinco casos límites, yo voy a presentarles solamente dos, que, que se pueden identificar en estas, en estos espectros de emisión, ¿ya? el primero, por ejemplo, es el acople ls, ¿no? Este acople ls que tenemos aquí, es como si tú sumaras, ¿no? el, la proyección del momentum angular, con la proyección del s, los dos tienen que ser, al final, este, tener esa simetría axial, ¿no? Si este es el eje Z, acá hay un núcleo, acá hay otro núcleo, no importa si es heteronuclear, pero siempre tenemos una, siempre tenemos, por ejemplo, una, una simetría, vamos a ponerla así, siempre vamos a tener una simetría, por lo menos, con el, este, o sea, aquí puedo, puedo tener menos densidad electrónica, aquí más densidad electrónica, pero siempre voy a tener una simetría a largo del eje Z, entonces, si yo tengo un spin, el spin también va a estar sobre el eje Z, ¿no? el momentum angular también va a estar sobre el eje Z, ¿no? y estos se pueden acoplar, el Branson lo coloca así, ¿no? como si fuese, como si no estuvieran a lo largo del eje Z, pero tienen que estar, no sé por qué el Branson lo coloca así, el Wayslut si lo coloca directamente sobre el eje Z, ¿no? no tiene sentido hablar de otras componentes de esos momentos angulares, el único que tiene una componente así inclinada es el total producto justamente del, del momentum angular de rotación de las moléculas, ¿no? que se acopla con estos dos y me da el momento angular J total, ¿no? entonces, habría que determinar utilizando la suma de los, de los tres operadores, habría que determinar los números cuánticos que va tomando ese J, ¿no? entonces, esto se llama acople, este, de los campos axiales, este sigma, es este, este sigma que viene de aquí es del, del S, ¿no? no lo confundan con el, con el lambda, entonces tú vas a sumar el lambda con el sigma, ¿no? el lambda con el S, pero mejor dicho, y bueno, vas a tener este, números cuánticos desde lambda menos S hasta un lambda más S, ¿no? entonces, todos esos números cuánticos al final lo vas a sumar con N para determinar los números cuánticos que puede tomar J, ¿ya? cada conjunto de valores lambda, sigma, omega, corresponde a una serie de niveles rotacionales J, tal que J es mayor que omega, ¿no? claro, este omega, el valor que tome este omega te va a definir justamente los, los elementos de J, por ejemplo, si tienes un estado 3pi, o sea, un estado eléctrico de spin, de spin 1, ¿no? este sería spin 1, lambda sería 1, spin sería 1, el omega va a tomar valores desde 0 hasta 2, entonces, para 0, 1 o 2, tú vas a tener niveles rotacionales distintos, ¿no? los niveles rotacionales van a tomar sus valores en función del, del elemento que, que tome este, este lambda, este omega que está aquí, ¿no? de esta resultante omega, entonces, pero siempre van a tener un valor mayor, mayor a omega, ¿no? por justamente por la forma que estamos sumando, entonces, lo que hace este acople es, darte un mínimo para el caso del nivel rotacional, es básicamente eso, y eso se puede notar porque va a haber una falta del espectro, ¿no? o sea, tú lo notas porque empieza a faltarte espectro en algunos, porque, porque ya no hay unas líneas para pi 2, los saltos a 1 y a 0 ya no van a existir, entonces, esas líneas van a faltar en el espectro, del j, claro, esto es un cálculo, por ejemplo, que no lo voy a hacer, ¿no? este, pero el j, tú lo puedes calcular a partir de esta suma vectorial, y del, del, de que el momento rotacional tiene, tiene este valor, ¿no? entonces al final te va a salir esta parte de aquí, no es muy difícil, ya lo hemos hecho anteriormente, o sea, hemos hecho un, este, esto lo hemos llamado L, ¿no? ¿se acuerdan? lo hemos hecho anteriormente, en, creo que está en la clase anterior, a ver, déjenme ver, acá está, ¿no? en vez del N cuadrado, pones el J menos L, en este caso sería J menos omega, ¿no? entonces al final te va a quedar estos números cuánticos con, J menos omega, ¿dónde está? aquí te queda más L cuadrado, aquí me está quedando menos omega cuadrado, ¿no? ya, a ver, debería quedarme menos L cuadrado, un término menos L cuadrado, entonces por aquí, es rotacional, es rotacional, sería B, J por J más 1, aquí está quedando más L al cuadrado menos 2 L al cuadrado, ¿no? voy a tener que hacer el cálculo, ¿no? porque, no entiendo por qué, porque queda el omega solito, ¿no? en teoría tendría que ser igual que el anterior, al final, voy a tener un omega cuadrado, voy a hacer el cálculo, ¿ya? no entiendo por qué debería salirme solamente aquí el omega cuadrado, debería ser igual que en el otro caso, ¿no? porque en el otro caso estamos sumando J más L ¿ven? aquí estamos sumando J más L o sea, el el J es N más L, ¿no? entonces, en este N más L prácticamente es hacer lo mismo para la energía rotacional, me va a quedar este menos J punto, o sea, me debería quedar, se debería hacer así, ¿no? H cuadrado, aquí no puedo escribir, ¿no? JL sería J J omega, pero el J omega es proporcional a omega cuadrado, pues, sí, me va a quedar aquí omega cuadrado, con este omega cuadrado, me va a crear un menos omega cuadrado, ¿no? o sea, esto es proporcional a omega cuadrado, y esto es proporcional a omega cuadrado, ¿no? entonces, me va a quedar 2 omega cuadrado, menos 2 omega cuadrado, más un omega cuadrado me va a quedar un solo omega cuadrado, no lo hubiera puesto como ejercicio es tan complicado entonces ahí va a salir el omega cuadrado solito y este es el caso B, ¿no? de este acople de spin con con ¿no? con con los J o sea, aquí lo que tienen ustedes aquí, esto a mí me aturdía esto de aquí me aturdía en realidad uno está sumando el L, ¿no? está sumando este lambda este vector lambda que es el LR esto está sumando, ¿no? esto de acá el LR lo está sumando con el N, primero para hallar este K y luego este K lo está sumando con el S para hallar el J total ¿no? en este caso este, tú estás asumiendo ahora sí que el S tiene una componente distinta ¿no? o sea, el spin tiene una componente ya no es ya no es ya no tiene simetría axial ¿por qué? eso es lo que no he encontrado en la literatura ¿no? eso es lo que no he encontrado en la literatura esto lo llaman acople LS no aparece este ocurre solamente moléculas ligeras el momento angular sigue acoplado con los campos axiales sí el momento angular siempre va a estar acoplado acoplado a los axiales pero el spin es interno ¿no? entonces como el spin es interno puedo tener un un momento magnético orientado de forma distinta al al de los al del núcleo ¿no? entonces se suma lambda con N eso es el K el K va a tomar valores desde lambda lambda más un el N toma varios valores ¿no? entonces la energía rotacional va a quedar un B por K por K más 1 esta es la energía rotacional claro este es como si fuese el J anterior ¿no? entonces el K es como si fuese el J entonces la energía rotacional va a depender de ese momento angular total y luego hay que acoplar SK con el S ¿no? entonces el J iría desde K menos S hasta un K más S la excepción del K menor que S tendremos un split de K más dos K más un niveles ¿no? bueno el split es el split o sea la separación de niveles o justamente este la separación de niveles ocurre justamente por el por el por el acople en sí ¿no? ya el acople te da diferentes niveles de energía con esta degeneración 2K más 1 o sea para cualquier para cualquier momento un angular si se han dado cuenta cualquier degeneración siempre es 2K más 1 dos veces el nivel rotacional más 1 y estos niveles rotacionales usualmente cuando hay acople se separan ¿no? eso es lo que hemos visto desde atómica desde la parte de la de física este solamente de la parte atómica ¿no? y siempre que haya cóples esto se va a ir separando ¿no? por eso aquí dice se separa en K más 1 entonces la energía al final la rotacional la están poniendo proporcional a este producto y claro este producto este producto ya lo están poniendo en términos del cuadrado ¿no? o sea de esta suma este K más C se lo están elevando al cuadrado y ahí va a salir justamente el autovalor de K cuadrado el autovalor de S cuadrado y el autovalor de J cuadrado porque todos esos cuadrados lo van a pasar a la izquierda ¿no? entonces de esa manera obtienen esta cantidad y la energía rotacional lo están poniendo proporcional a este K punto S ah esta es la adición de la energía ¿no? este es el delta de R entonces ese es el delta de R debido justamente al acople ¿no? entonces los niveles se van a separar en esa cantidad ¿no? por ese por ese tipo de acoples aquí aquí estoy colocando algunas J K más un medio J K menos un medio claro para un S igual a igual a un medio ¿no? este es el caso ese es un caso particular para S igual a un medio por ejemplo tendría que la energía rotacional sería proporcional a esta cantidad sería con J igual a K más un medio este sería el R prima ¿no? y el R total sería la suma de esta energía que viene del K del rotacional más este lo que vendría del acople ¿no? entonces este es el que va a hacer justamente que los niveles K se vayan se vayan separando ¿no? por la degeneración entonces este hay más casos de acoples de acoples este de momentos angulares pero estos dos son los que están en el Brasden y lo que el SIDAOS me pide que yo les les explique ¿no? entonces más allá de eso no voy a no voy a no voy a trabajar antes antes de terminar quiero ver esta parte la siguiente semana voy a hacer lo que vendría a ser la parte del SPIN nuclear que también intervienen en los espectros y luego inversión y creo que con eso termino esta parte de molecular y luego voy a hacer un poco de scattering ¿no? ustedes hicieron scattering en física 2 me parece que cuando una vez cuando lo dictó mecánica cuántica 2 perdón cuando lo dictó este el profesor este Soto él sí hizo scattering en mecánica cuántica 2 pero no sé si los otros profesores lo han estado haciendo ¿cuándo han hecho ustedes mecánica cuántica no se han hecho scattering? ¿teorema óptico eso? sí al final del semestre ya yo lo voy a repetir ya lo voy a repetir para que siempre la repetición está el para que ustedes puedan preguntar también si tienen algunas dudas respecto de eso entonces molecular iría solamente hasta la siguiente semana y de ahí empezaría yo a hacer la parte de hasta la siguiente clase nada más y de ahí empezaría a hacer la parte de scattering ¿ya? bueno si no hay preguntas en esta parte terminaríamos por hoy esto de los acoples LS es siempre estar calculando el momento un angular total dependiendo de cómo está sumando primero cómo está sumando después nosotros vimos anteriormente por ejemplo para moléculas multielectrónicas vimos acople JJ y acople LS ¿se acuerdan? cuando tengo cuando tengo un núcleo con varios electrones ¿no? al final es sumar sumar y obtener todos los números cuánticos posibles es eso es eso no